El envío de señales hacia las salidas auxiliares puede ser realizado de dos maneras. Una de ellas es seleccionando el canal que queramos enviar y posteriormente presionando Channel Strip en dos ocasiones. En la ventana de asignación nos mostrará el envío de la misma señal hacia la salida máster y el envío hacia los auxiliares del 1 al 4 y del 5 al 8. De la misma manera los efectos siempre se encuentran activos. En este caso podemos seleccionar el auxiliar que queramos y lo vamos a enviar al auxiliar 1. Vamos a corroborar que el canal número 22 que se llama Voz lo vamos a enviar al auxiliar 1. Y voy a utilizar este fader para mandarlo a 0 decibeles. De la misma manera me puedo ayudar con la perilla externa que es multifunción para mandarlo a 0 decibeles. El siguiente paso será presionar el botón de auxiliares y efectos. Y vamos a subir nuestro auxiliar 1 que es el que tenemos conectado hasta llegar a 0 decibeles. Posteriormente tenemos nuestro micrófono CRIEC, lo vamos a prender y vamos a corroborar el envío de señales a un monitor que tenemos conectado aquí y podemos escuchar que el envío ha sido exitoso. La segunda manera para enviar esta señal al auxiliar sería presionando el botón Sensor Fader en la parte inferior izquierda de la consola. Posteriormente tenemos que seleccionar el auxiliar que nos muestran las pantallas LCD, el auxiliar al que lo vamos a mandar, en este caso auxiliar 1. Y posteriormente tenemos que seleccionar entre la capa el canal que queramos enviar y lo vamos a enviar en este caso 0 decibeles. Nosotros podemos corroborar esta operación si nos vamos a routing y pudiéramos ver que el canal número 22 ha sido enviado. Una tercera manera para hacer el envío monitores es irnos directo a routing que se encuentra en sistema y podemos seleccionar el canal que nosotros queramos hacia el auxiliar. Para seleccionar el auxiliar debemos presionar Select Channel y automáticamente se abre una ventana indicándonos a qué auxiliar debemos enviarlo. En este caso lo vamos a enviar al auxiliar 3 y voy a seleccionar el canal que quiera enviar con el nivel deseado. Algo importante de mencionar es que el envío monitores o envío a las salidas auxiliares puede ser programada también entre pre o post fader. Se recomienda ampliamente que los monitores o el envío monitores siempre se trabaje como pre fader para evitar que al momento que se suba o se baje alguno de los faders pueda llegar a afectar el envío de los monitores de los músicos. Cuando el monitor se encuentra como pre fader, no importa el valor que tengamos en el fader, así lo hayamos subido o disminuido, el envío a monitores siempre será el mismo. Sin embargo, cuando los monitores se encuentran programados como post fader, ellos tomarán en cuenta la posición del fader final. Si nosotros subimos el fader, enviaremos mayor señal al monitor y si nosotros bajamos el fader, se reducirá el envío a monitores. Gracias. 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 Gracias.